... El Festival Internacional de las Artes de Castilla y León... ...ha regresado a Salamanca con su novena edición... ...bajo el eslogan Destino Fácil. Queremos que se convierta en eso, en un destino... ...y que sea Salamanca un protagonista más del propio festival... ...y que sea la puerta de entrada a Castilla y León. La mañana comenzaba con la habitual rueda de prensa... ...en la que estaban presentes todos los protagonistas del día... ...y a la que ha asistido José Ramón Alonso... ...director general de Políticas Culturales... ...de la Junta de Castilla y León. Pensamos que es un programa atractivo... ...para distintos tipos de públicos... ...desde niños a adultos de distintas generaciones... ...pensamos que todo el mundo puede encontrar algo para él. El pistoletazo de salida lo daba Guillermo García... ...creador de Pocoyo... ...en el encuentro y debate con profesionales de las artes... ...Fácil Pro... ...donde ha explicado todo el proceso creativo... ...enseñando los primeros bocetos del dibujo animado... ...y todos sus protagonistas... ...así como los diferentes proyectos... ...a los que se está dedicando en la actualidad... ...nos trasladamos hasta el Dados... ...que acoge dos exposiciones hasta el próximo 16 de junio... ...José Luis Bajares ha presentado Líquida. Líquida se llama así porque se trata de formar un lago... ...donde las imágenes del espectador... ...son lo más importante... ...y se combinan con otras imágenes... ...que en realidad se pueden ver desde muchos puntos de vista. Fotografía y música se dan la mano en la exposición... ...Sol Out de Juan Pérez Fajardo. Y hay varios tipos de fotos... ...hay mucho de directo... ...pero también hay cosas de camerinos... ...hay posados de portales de discos... ...hay también algunas de... ...en los hoteles, en el backstage... ...y yo creo que a todo el mundo que le guste la música... ...va a estar encantado con la exposición. Y para finalizar el día con un buen sabor de boca... ...el Teatro Liceo acogió el concierto de Tony Zenet... ...con canciones actuales de su nuevo disco... ...la menor explicación. Quizás crucemos los dedos... ...quizás sigamos de largo... ...y hagamos que no nos vemos... ...si volvemos a encontrarnos.